Skol, mis fieles, un bienvenido a un nuevo vídeo de Conan Exile Seguimos aquí con la aventura por donde, bueno, por donde lo dejamos, no Porque le hemos estado dando un poco de caña para avanzar un poco y que nos comáis Todo el proceso inicial que es un poco aburrido Estoy con Dani Witte y con Isco, ¿qué pasa chavales? Y ya veis que llevamos armaduras y demás, estáis viendo donde estoy subido Esto es nuestra casa, la hemos ampliado un poco Y como habéis visto en el título vamos a hacer la primera mamorra Pero antes os vamos a enseñar un poquito la casa Tenemos esta zona de aquí, que ya la visteis, ¿vale? Que era el primer trozo que teníamos, nuestros cofres, nuestras camas y demás Hemos puesto una hoguera grande, una mesa de trabajo ahí Unas escaleras para arriba, hemos hecho un segundo piso como dijisteis Y un tercero incluso Aquí tenemos unos hornos, una mesa de carpintero y demás Y aquí tenemos habitaciones, la de Isco, la de Dani, la mía por ahí Por aquí que salimos a una pequeña terraza donde, no sé, pondremos arqueros o algo así Y justo debajo de esta terraza está la zona de trabajo, por así decirlo Donde tenemos la mesa de artesano, el banco de herrero, la curtiduría Y donde iremos metiendo más cosillas A ver, y por detrás Y por detrás, una patada en el pecho este señor Por detrás estamos aquí haciendo una ampliación también Porque estas paredes de aquí las tiraremos Y la zona de los cofres y demás ampliaremos un poquito Pues para tener más zonas de trabajo por aquí, más zonas de guardar Mira el otro corriendo con los brazos en alto Es que uno no puede explicar las cosas tranquilo, de verdad Más zonas para tener espacio básicamente para bancos de trabajo O cofres ¿Vosotros creéis que yo puedo grabar así? O cualquier otra cosa Vale, vamos a ir a por la mazmorra, por el remanente abisal Que es uno que está por aquí, justamente aquí Es la primera mazmorra, supuestamente la más fácil No sé si con estos dos seré capaz de pasarla Bueno, con Dani sí O sea, con Isco Porque con Isco ya la he pasado cuando jugábamos antes Pero con Dani no sé Es que míralo, ¿tú crees que con esto se puede pasar algo? ¿Tú crees que con esto se puede pasar algo? Parece tontito, tío Ay, Dios mío, vale A ver Deciros también, gente Si me ponéis por los comentarios que jugáis Que hay gente que juegue Yo compro un servidor Y abro un servidor para los suscriptores Donde nos metemos a jugar Pues bueno, empezaré pagando lo que pueda Unas 15 plazas Y si veo que la gente se anima Iré ampliando las plazas Podemos hacer facciones Guerras de facciones Eventos y demás Yo creo que si abro el servidor Lo haré con raideos permitidos Etcétera, etcétera Para que se asemeje más A un PvP Mira, es con tu primo Con eventos y... Joder, con eventos y demás Así que ya sabéis Si jugáis a Conan en el Sair Y os molaría un servidor Dejadlo por aquí abajo en la descripción Vamos para adelante, gente Vamos para adelante Oye Y a lo mejor les molaría también No sé Que por año nuevo se sorteara Alguna clave de Conan Sair ¿Tú crees que le molaría la peña a eso? Madre mía No sé De aquí a comienzo de año Tengo que ver que... Que tienen apoyo en los vídeos del Conan Que suben ahí los likes Vale Perseguí a un moreno Moreno, morenote Vamos para adelante Ya A ver un poco Aguántate Llevamos la armadura ¿Qué armadura llevamos? Os la voy a enseñar De mientras Llevamos la armadura Aquilonia El yermo de infantería La mediana, ¿vale? Que estás con el... Con el DLC Bueno, la llevamos básicamente Porque nos mola Como es y demás Nos da bonificación a vitalidad Que igual No es lo mejor Hacer la mamorra y todo eso A la fuerza estaría bien Pero bueno La armadura está guapa Y esta armadura se hace easy ¿Qué te pasa? Estos pavos Tienen peligro Ah, sí Tenemos aquí unos vecinos Que tienen Una chocilla aquí Chiquitita Mira arriba Para cuando cargue Ya, ya Bueno Sí, lo estoy viendo Y todo lleno de arqueros arriba Y el lagazo que me da Al acercarme aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Los gritos esos Hostia Pues algún bicho que tienen dentro Hola Y lo has enfadado Hola Eh, por aquí Por aquí se puede ver, mirad Adiós La de gente aquí dentro Tutú Acaba de pasar un tío Ah, que tienen las tortugas esas Tienen pirámides dentro No, si está ente Esta gente ¡Eh! ¿A quién le han solto ese cuentazo? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Han tirado una flecha o algo No sé Que no se atreva Uy, uy, uy Aquí A ver Que para llegar a la mazmorra Tenemos que cruzar la casa De los parques Esto en comparación con nuestra torre Si hay mucha muralla y todo lo que quieras Pero nuestra torre Nuestra torre molaba, eh ¿Qué torre? Si tú no tuviste la torre Si tú no estabas No, la torre que hicimos nosotros, tío Ah, no, no Pero yo digo en el server PvP En el que estuve en el PvP Cuando empecé con Con Dani Huito y con el Odín No, vente aquí Teníamos una torre ahí Que agüita Ahora cuando entremos a la aldea O sea, cuando entremos aquí a la aldea Que hay justo delante de la mazmorra No los matéis Porque tenemos que derramar la sangre de uno de ellos Para poder entrar en la mazmorra Te sigue un mono ¿Un mono? Sí, mira Tío, eres un poco racista Y el Dani a puños Hombre El más macho Aparte me habla ¿Tú sabes por qué he dicho lo del mono? Mira, espere Párate, párate Hablando de mono Quítate ese casco, por favor No, no ¿Tú sabes por qué lo he dicho del mono? Porque se pone Uh, uh, uh Ya, ya Se pegaron los gritos de la leche Le pone Uh, uh, uh Eh, eh Estoy viendo un cubo Estoy viendo un cubo Estas cositas reideables Así sencillitas Molan de reidear, tío En plan de Yo que sé Igual Es lo típico que dice La peña Esto no lo voy a reidear Que es un puto cubo nada más Y luego dentro tiene de todo No, es cubo Un 3x2 ¿Esto de quién es, tío? Cruel Cruel a estar Ha puesto velas y calaveras aquí El tío A lo mejor una tumba Todo cerrado Sí, ¿no? Cruel a estar Está conectado Ahora, de todas maneras Ahora Que es tarde Son las 12 Pasadas ya De la noche aquí en España Hasta ahora no hay mucha gente Tampoco conectada en el servidor Pero Sí suele haber Isco que entra más a menudo Dice que sí Hay peña con esta Pues eso gente Acordaos Si queréis que Que compre un servidor Apoyar bastante el vídeo Dejadlo por aquí abajo En los comentarios Vale, aquí Cuidado No vayáis matando como locos No vayáis matando como locos Porque necesitamos a un tío vivo ¿Un tío vivo? Sí Un tío vivo Con caballito y todo Matamos a estos primeros ¿Dónde vas? ¿No lleva cero? A ver, para, para, para No, estos que van a llevar a cero Tú Ni hierro Uh, me lo activo Fin del acechador Hostia, que flechazo me lleva Vale, vale, vale Ya, 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 ya Vale, no Queda uno allí Vale El que no vamos a matar Está allí delante Bueno, bueno ¿Y estos? ¿Dónde vais? Vale Realmente más daño El, el, el Elisco Que los propios tíos Vale, párate, párate, párate ¿Lo he dicho? ¿Has visto el mono? ¿Lo has escuchado? Eh, no No lo he escuchado Mira, mira, mira Mira tú A cero, acero y hierro Cógelo Y coge la, eh La grasata Ah Hijo Ay, mía Coge la, la, los orbes de grasar a mí, eh Sí, sí, pero Chiquito, quité La comida que llevamos No cura un cimbrel Eh Pasar, pasar de los de la derecha Eh, fantasma Cainar cabello Bueno, lo que le faltaba Eh, eh A ese, a ese revientalo Vale, a este último no lo matéis Hostia, aquí hay una pirámide también De alguien, eh Ya, ya ¿Qué pasa? Le pasó algo ahí al cuello, eh Porque se lo ha rajado Y se está desangrando Y se está desangrando ¿Estás bien, amigo? Vale, venid A este no lo matéis No lo matéis Uah, ya Ven pa' acá Chacho, hijo Deja, deja eso Déjalo, déjalo Déjalo por si acaso Vente Estás comiendo un poco No los taunté No hacía falta taunté Hay que ponerlo aquí Venga, ven pa' acá Y hay que derramar su sangre aquí Buah, sigue bug Esto no lo han arreglado Se mete el tío justo ahí debajo Vale, vale Bueno, hijo Que corten los combos Vale Esto se va a abrir ya Ahí estamos La sangre cae Y podemos entrar Vamos pa' ¿Dani? 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 Cuando el Dani está callado Está haciendo algo chungo, eh Se le ha caído Si no estaría aquí Porque esto se va a cerrar ¿Dani? Espérate Yo creo que si aguantamos aquí No se cierra Pero ahora como se cierre Nos mata, eh Prepárate para bajar Para quitarte Tío, y el Dani Mira el Discord A ver si se ha caído o algo Voy No se cierre esto, por Dios No sé Está todavía ¿Está muteado o algo? No Bueno Vamos pa' adentro Que le peten Tendremos que hacerla entre dos Vamos pa' allá Que se busque la manera De entrar después Ay, el Dani Este Si es que no para hasta Que no la lía Vale Aquí Cosas pa' coger Bueno, sí La esencia brillante esa Me cago en 10 He gastado comida Tontamente, tío Me he equivocado de botón Ahora sí Se ha caído Eh, espérate Las tablas estas, tú Que es Tu nueva fórmula Que es Las recetas del boss Vale ¿Me llevo las pieles De los bichos estos? De... No Vamos a intentarnos pelear Porque no nos hace falta Y de otra manera Para farmearla La tenemos bastante cerca Vale Eh... Nada que se necesite por aquí Yo sí voy a pillar Un poco de pringue brillante De este Eh... Yo tengo lo de la carga, eh Si quieres dame mi cosa Nada, sí Estos son yo Esto no pesa Tranquilo Que esto vale para hacernos Luego la Antorcha azul Y toda la pesca Que están bastante guapas Venga Entonces me ha quedado el oxígeno 28 Venga, 50 Me llevaré 50 Sí, muy bien Vale Cuando matemos al bicho Déjame que le meta Con el cuchillo de carnicero Así le podemos sacar Todo Yo también tengo El cuchillo Vale, vale Estos bichos nos atacan Sí, son agresivos Antes creo que eran inofensivos Hostia No tienen vida ni nada Vale, hacemos de esto, eh Sí, sí Vale, me tiro, eh Para atrás Viene otro por derecha tuya Salgo Remátalo Yo me voy a ir dándole a este Vale Voy Tía, vaya salto pegado a la lagartija Hola ¿Dónde vas? Vale, voy Pues si llevas carga Ves quitándole a la pie O prueba con el cuchillo Prueba con el cuchillo Carnicero ¿Ves qué te da? Nada, con el cuchillo Vale Sí, sí Prueba con el de carnicero Eh La llamo a un amigo Nah, es mejor darle con... ¿Qué te da? No te da pata No Te da filetes De estos que llevas ¿Verdad? No Tampoco Me da los otros feos ¿Entro? ¿O le das tú? Le doy Vale Vale Salgo ¡Eh! ¡Qué malo mío! ¡Qué buscado tú has pegado! Está un toque Vale Vale, le doy Ya se están escuchando las voces esas A ver, vente Vamos para adelante Yo creo que ya no debemos cruzarnos Con ninguno más Ahí hay uno Pero le podemos esquivar Vamos por aquí ¿Dónde estás? No te veo ahora Adelante, adelante Por donde hay que continuar Sí, sí Pero ahora mismo te he perdido Vale, te veo, te veo Te veo Por aquí Antes No habían más enemigos Si no recuerdo mal Lo que no sé si los habrán metido Déjame un momento Me voy a poner Los ejecutores aquí Puede ser que estén Las calaveras esas Es que es lo que te digo Antes Hago un 10 El fantasma Que susto me ha dado No me acuerdo Hostia, que susto Antes no había nada más Ahora es simplemente Empezar a jugar con el arco ¿Tú sabes dónde están los cofres? No, pero los cofres Te ha quitado en mierda Sí, pero me mandan a cero o algo Vale El primero ha activado Debería empezar a subir el agua Ya Sí, ahí viene Ahí viene Me está llorando mucho El ojo, tío Qué mierda Ok, primero ha activado A ver si me acuerdo De memoria Cómo era esto, tío Joder con las voces Qué mal rollo No te digo Ok ¿Qué haces? Que me he buqueado Qué susto me has dado, tío Vale, creo que por aquí Había un cofre, ¿no? Creo que por la derecha Sí, arriba a la derecha A ver Aquí a la derecha estaba Este es para entrar, creo ¿O no? Tienes que darle a los dos Tienes que darle a los dos No, si allí no hay Ah, ¿no? Pues entonces creo Voy para la derecha No, no Si se sube por aquí Por el frente Ah, vale Que vas a ver si hay un cofre Sí, sí Vale, vale Sí, aquí hay uno Tío, han cambiado Mierda La arqueología No sé si me da tiempo, ¿eh? ¿Te acuerdas que antes Con el arco Con clip derecho Disparaba un ataque fuerte? Sí Ahora, mira Lo mantiene Y puedes apuntar Se te carga la flecha más fuerte Pero puedes apuntar Pues está mejor entonces, ¿no? Escucha, y van a meter flechas explosivas Flechas de veneno Flechas de humo Un montón de cosas, tío Pero bueno, entonces Ahora eso va a estar más roto Hombre, no te creas Porque también van a meter Las armas duales Podéis con dos hachas Dos espadas Una hacha y una espada Ya, pero coño Si vas tirmeando bien De esto Ni si te llegan a ti Vale Antes de darle a este Si no recuerdo mal Había que darle a No, era primero a este Era primero a este Y luego a uno de allí Y allí había un cofre Allí a la derecha Sí, allí había un cofre Lo tengo que ir contigo, ¿no? Entonces Eh... Sí, bueno Voy a parar de la derecha Mira a ver el cofre Si quieres Baja, baja Hostia, mis piernas ¿Dónde estaba? ¿Arriba o abajo? Aquí arriba Arriba, arriba Debería estar arriba Hostia ¿Y aquí a cuál tenía que darle ya? ¿Está? Aquí no está Aquí no está Pues entonces creo que estaré al otro lado Porque aquí hay un mecanismo, ¿eh? Ah, vale Pues entonces ¡Eh! El agua, mierda Hay que darle rápido A los dos mecanismos Vale Me voy para el otro mecanismo Hay que darle rápido A los dos mecanismos Hay que venirse ¿Qué? ¿Dónde estás? Abajo Vale Quédate en el centro preparado ¿Eh? Quédate en el centro Para pasar a donde hay que ir Aquí no Vale, corre Ahora debería subir el agua aquí Sí Sí Vale Y si no recuerdo mal No hay más mecanismo Ahí está eso Eso es donde el boss Sí ¿Y esto? ¿A dónde llevaba, tío? Aquí hay esqueletos No sé, pero aquí hay esqueletos, ¿eh? Cuidado Que esto reparten Bueno, hostia Vamos a verlo Nada, no Bajan bien Bajan bien Se les baja bien Vale Acuérdate lo de la Q Que le hacía foco Vale, dale el último toque No veo Aquí aprendías algo, creo ¿Aquí? No, no Tú estabas hablando de lo de la legión oscura Que es parecido Pero... ¡Hostia, qué susto! Eh, 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 bicho Me vas a pegar cuando te estoy pegando Ha fallado Yo creo que aquí aprendías algo, ¿eh? Son dos aquí, ¿eh? Aquí tengo un cofre Nada, madera y piedra, tío ¿Qué dices? ¿Puedes? ¿Qué tengo que... He hecho una mano Eh... Puedo, puedo, puedo Listo Vale Eh... Vamos debajo Seguimos Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Revisa bien esto ¿Ha revisado los laterales? Es... Esto Hostia, es que no recuerdo si esto Es nuevo De la MAZ Esto aquí en medio, tío No sé Este altar aquí en medio Esto me parece que es nuevo Es que no lo recuerdo yo Por allí no es el boss, ¿eh? Aquello no es el boss El boss para acá Creo Este no es el boss Lo que hay ahí A la izquierda No Te espero ¿Cómo que no? ¿Cómo no va a ser el boss? Esto no sé Lo que está allí Lo de allí no era el boss, ¿eh? El boss es para acá, creo Y entonces lo de allí Ya, ya, si, si es la boss Pero entonces lo del lateral ¿Qué coño era, tío? Pues no, no sé Pero lo que te digo Es que yo no es el boss, ¿eh? Ya, ya, pero quiero verlo Ah, no, no, no En verdad Esto no es el boss El boss estaba en subida ¡Eh! ¡Quita, quita! ¿Qué? Pensaba que se estaba cerrando Una puerta aquí He escuchado algo de piedra cerrarse Hay dos puertas ¿Las ves? Sí ¡Eh! Lagazo Mierda Se ha cerrado una puerta de esta ¿Qué es que? Pero Que mal rollo De la puta Va, tío ¡Eh! Un cofre Vamos Coge la flecha De la burra Nada, son Esas manos de hierro Bueno, me las llevo Llevo las tesiles Llevo las básicas Y ahora ¿Tanque acto el bicho Y le meto yo caña con el arco? Vale Pues nada Vamos para adelante Voy a comerme un trozo de carne Yo porque cada vez que como carne Me quita vida Te quita un poquillo Sí, pero luego te sube Sí, sí Pero me quita vida Aquí en random ¿Vamos? Aquí hay un mecanismo, ¿eh? Ya, ya, ya Yo creo que estoy empezando a cortarme Aquí era primero por la derecha ¿Por ahí? ¿Tienes que darle? No Tienes que subirte aquí, creo, ¿no? No, por aquí no puedo ¿Puedes subirte? Era Espérate No, había que dar Desde donde estoy yo Desde por aquí O desde enfrente Espérate, espérate Que es todo Te lo soluciono yo rápido El mecanismo creo que está a la derecha No, creo que tienes que darle desde el agua No, por aquí se puede subir, hijo ¿Por dónde? Por donde estoy yo Ahí está tú Y es por la pasarela esa Sí, es en el otro lado En el otro lado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Al principio? Creo que le he dado ¿Ahora me he pasado de alto? Vale, subiendo Sí, estoy ¿Dónde está el cofre, tío? Había un cofre aquí Es allí al otro lado Pero que tienen basura Tiene piedra y madera ¿Me dará tiempo? Uf, no lo sé No lo sé Joder, tío El foco del croma A grabar hasta ahora Y tener el foco para el croma ¡No! ¡No me lo pude! ¡No me deja! No me lo creo Espera, espera, espera Que le doy otra vez Mierda No me lo puedo creer, tío Espera, espera Tranqui, tranqui Vale, ahí va Está subiendo, ¿no? Sí ¿Dónde estás? Aquí abajo Ah No me lo puedo creer, tío ¡Eh! Me caigo para abajo ¿Dónde estás? Ah, vale ¿Cómo me puedo ¿Dónde ir para abajo? ¡Hostia! Ya está el bicho ahí, eh Ya está el boss aquí, eh Sí Es que no sé si han cambiado No sé si le han cambiado El mecanismo al boss Vale Antes de entrar en el boss Acuérdate Cuando muere Se seca el char con el que está Sí Y tenemos Tenemos unos segundos Para coger las recetas Que están abajo Vale Y el ojo Y cosas de esas Sí, es un muerto Que ya me está tirando Mira ¡Ah! Vale Vale, se lo puedo bloquear Con escudo Eh Pues me está atacando a mí A ver si te pega a ti Y tú le bloqueas Y yo le meto flecha ¡Uy! No sé Te tiene el tarje a ti, eh Nada, te tiene el tarje a ti No, ya te tiene a ti, ¿no? No Zartek Vete para abajo Vete para abajo ¡Uf! No, te tiene el tarje a ti Ahora sí está contigo No, no, no ¿Y a quién le escupe? ¿A ti? ¿Sigue todavía conmigo? ¿A ti? No sé ¿Dónde coño se ha... Eh, que estoy aquí Compañero Hola ¿Qué hiciste? ¿Se ha metido ya abajo el agua? Ahora, ahora Ahora está conmigo Vale, voy, 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 voy Estoy subiendo por detrás ¡Hostia, un cofre! Espera, disco No, que se ha metido ya abajo Que se ha metido ya abajo ¡Voy, voy, 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 voy ¿Dónde está? Tú eres el primero que lo ve, eh Acuérdate No sé si... Vale, ya Vale, ya Ahí está Dale, 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 dale A la babosa, dale Dios, no tiene vida esto ni nada Igual hemos venido a un nivel muy temprano No, 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 no Baja, 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 baja Baja, baja Eso de que baja Vale Niño, tiene el sacrado Vale, si te dispara a ti, perfecto Porque lo reviento Y me esquivo Ah, no, no, no Estoy recuperando energía, eh Vale Vale, se mete Ahí va, eh Atento con eso por donde saldrá Te saltará a ti Eh, me has pillado Hostia, sí No lo veo, no lo veo, no lo veo Vale, ya lo veo No lo han arreglado, tío Sigue lo de que sale como invisible al principio Sí, por este no lo veo, tío Por eso me ha pegado Recuperando energía, eh Yo he sido, no he sido Le hemos quitado un cuarto, nomás Vale, cubro Yo le voy metiendo flecha todo Llega conmigo Llega conmigo Me escupe No le estás dando las flechas, tú Ahora Hola Tiene partes como acorazadas Le ha rebotado una maldita flecha Recargando energía Muévete un poco Porque si no te mueves Eh, no se mete bajo el agua Vale, ahí va Ok Preparado Va a salir para ti, eh Quítate ya Esquiva ya Lo he esquivado, creo, ¿no? No lo sé, no ha salido Está debajo Sí, aquí, aquí, aquí No lo veo yo, tío ¿Está ahí? Sí Hostia, sí, me estoy chingando Dale, dale Tiene energía No tengo energía Ni caguin Tío Tienes que arreglar esta mierda ya ¿Por qué sigue el bicho Invisible? Buah, cómo se nota que no llevo arquería a subir ¿Eh? ¿Eh? Pensaba que me había quedado sin flechas, tú Vale, ahí viene A ver si no se buguea Vale, lo veo He visto como te ha metido Contra la pared, como hagas tu vida Eh, bien, bien Sin resistencia Venga, va Un poquito más de un cuarto nos queda Vale, vale, vale Vale, ya tengo ¿Te has pegado un bocado? Es ridículo, tío, es que si no lo veo ¿Cómo lo voy a esquivar, tío? No, yo ahí sí que lo he visto bien salirte Nada, timear y Y esquivar cuando eso O ir moviéndote en círculo Justo cuando vayas a salir Eh, Ico No me quedan flechas Solo me queda una flecha de hierro La flecha de hierro Ya está, ya no me quedan flechas Espera que... Muévete, muévete, muévete Es que si no te mueves no se mete Hay que marearlo para que se meta Vamos, bicho mierda Es que, gente, no nos podemos meter Porque el agua esta es... Te mata de una hoja Es ácido O sea, es ácido y te quema ¡Dios! Joder, macho Vamos, eh Vamos, que baja Sin resistencia Le he dado una hoja antes de... Una oleada más Una oleada más Si quieres tanqueo yo, eh Si necesitas recuperar y todo eso Vida, vida Muy bien Me voy curando Le queda nada, eh El siguiente, eh Sí, yo creo que una ronda más Sí caería Te está desangrando Sí Con la toda hacha Con el sangrado Bueno, ya... Ya se la pasa Ahí va, eh Venga, vamos A tope Con ataque fuerte ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, el bicho de mierda ¿Le oigo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se ha bugueado? ¡Coño! No, aquí Pero no ha saltado O sea, ha hecho el... ¿Sí? Nos ha hecho el lío Necesito... Estoy en la mierda, eh Vete, vete, vete Vete para afuera Vete para afuera Hostia Cuidado, cuidado Vete para afuera Yo tanqueo Le hechado, coño La escalera Ahí se mete, eh Atento Me tengo que ir, eh Me tengo que ir, me tengo que ir Vale, vale, vale ¡Aaah! Vale, voy, voy, voy Vuelvo, vuelvo Dale, dale, dale Que esté callado, vamos Vamos La cabeza ¡Vamos! Hay que pillar toda la carne Toda la carne que podamos De este bicho Dale, dale, dale Ahí Perfecto Corre, corre para abajo Pilla la receta Ha aprendido nuevas fórmulas Perfecto No había nada más, ¿no? Vale, salte aquí ya ¡Uf! ¡Uf! Hostia Ha costado, eh Igual nos hemos flipado Somos de nivel demasiado Bueno, si estuviera el daniguito Habría caído antes También te lo voy a decir Esto es lo que nos ha acabado La superficie Sí Pues nada Pues... Ah, mira Ahora tarda más en subir el ácido Todavía no ha subido Antes era que es instantáneo ¿Te acuerdas? Ahí viene Ya creo ¿Cómo se abre esto? O a lo mejor lo han quitado Y ahora ya no sale el ácido Lo habrán quitado Yo por si acaso no me la juego Yo ya la aprendí Yo salgo por si acaso, tío Sí No sé Han quitado lo del ácido Ah, pues ya no sale Una vez lo mata Tomás por culo No, no salgo Tú, espérate No, párate Vamos a volver atrás Al otro círculo Que había de ácido Eh, ¿se ha llenado? Se ha llenado, ¿verdad? Sí, te está llenando Vale, vamos al otro círculo Ya me pertenece ¿What? ¿No te pertenece el qué? Ha salido el bicho otra vez, hijo ¿Te imaginas? O lo de ya me pertenece Se lo dice al bicho, creo Porque como se ha muerto fuerte No, no No sale otra vez Quiero ver si el otro charco Se ha vaciado Uff Cannabisal, tú Sí, sí, sí Escucha Esto es como ¿Te acuerdas de La ambrosía? Sí Que curaba un huevo Esto curaba un pegote, tío Cuando la cocina Y no caduca O sea que la podemos tener almacenada Dios, qué susto Pero es el chiquillo No sé El bicho este No lo sé, tío Los ruidos estos, tío Que hay aquí Qué mal rollo Vale, vamos a ver Vamos a ver el Espero que no tengamos que volver por aquí Te lo digo ¿Por qué? Porque no tengo flecha Básicamente ¿Eh? ¿Ico? ¿Qué? ¿Qué? Se ha cerrado ¿El qué? Ah, que no era aquí Calla, coño ¿Dónde estás? Detrás tuya Sigue hablando la tía esta Acabo de escuchar Una puerta de piedra Abrirse El charco este sigue Y las puertas están cerradas No entiendo nada Esto Me da lagazo a veces Que ¿Querían a meter algo más aquí, tío? Toma, he cogido una piedra ¿Qué te parece? ¿Un miniboss o algo? No lo sé No sé, tío Pero esto lleva ya tiempo, eh Desde que jugamos Cuidado que está hace daño Ya, ya No quiero jugármelo Pues no lo sé Pero bueno Ya salimos andando ¿Ya para dónde estamos? Bueno Piñazo me he pegado Me está pegando Bajones de FPS Y no entiendo muy bien ¿Por qué? Yo también Así que Será que usar el servidor A lo mejor Que estará Lo irán a reiniciar O algo Así que a ver Si no tengo tiempo Va a salir antes de Sí, esa puerta Esa pata a la puerta Tía Ha sonado eso Allá a la derecha ¿El qué? Un bicho No sé, tío Imagina que sale Un cocodrilo gigante Lo que pesa la tía Que ya está muerto Imagina que ahora nos encontramos Al Daniguito muerto Fuera Me Me partiría el culo de risa Yo también Yo si me encuentro Al Daniguito ahí fuera Muerto Me parto el nabo Con la armadura Las armas que le hice Es que Se repite la historia Tío Sabes lo mismo que pasaba Cuando jugábamos con el Odin El Daniguito cada vez que Estrenaba armadura y alma Era para morir por ahí Y perderla Yo creo Que lo vamos a ir dejando Por aquí, gente En cuanto lleguemos a la salida Veremos cómo está Daniguito Y despediremos el vídeo Y no olvidéis Dejar por los comentarios Cuidado a los bichos Pasa de ello Vámonos rápido No olvidéis dejar por los comentarios Si os molaría Que compráramos un servidor Para que pudierais entrar Y demás Y ya sabéis Dejad un pedazo de like Apoyad la serie de Conan Si queréis que la sigamos trayendo Porque la verdad es que Grabar este juego cuesta Aquí vosotros veis media hora De vídeo y demás De... Liándola un poquillo Pero todo lo que hemos tenido Que preparar antes Farmear Buah Lleva tiempo Pero nada, gente Si... Eso, si os mola Seguiremos dándole can Ya vamos a ver Daniguito Donde está Y ya despedimos El vídeo A ver Daniguito ¿Qué? ¿Qué? Oye, el huchillo de la tía ¿Daniguito? Debería estar aquí, ¿no? Debería estar por aquí ¿Dónde se cayó? Por aquí ¿Y Daniguito, tío? ¿Y su cuerpo? Ah, digo, el mono ¿Dónde está? ¿Dónde está el Dani? No sé, pero aquí el mono este Tío, ¿por qué gritan como monos, tío? No lo sé, pero yo quiero saber dónde está el monos Aquí está, mira, aquí está, aquí está, aquí está ¿Está muerto? ¿Está dormido? ¿Tú, tú, tú? ¿Te quitamos la paja? Hombre, claro, cógeselo todo Porque si viene alguien se lo puede robar Igual que se lo podemos robar tú o yo Cógeselo tú que llevas lo de carga Que yo estoy al 88 Pero al menos el H El H este no se lo puedo cortar, eh Sí, sí que puede Ah, sí, es verdad Tienes que darle a donde pone barra de No Este objeto no puede moverse Que sí, mira La espada no me deja ¿Cómo que no? ¡Ah! La espada Creo que sé por qué no te deja la espada Porque la llevaba equipada en la mano, tío Pues déjalo, por lo menos para eso que se sobreviva Eh, necesito que llevas algo Claro, mira, mira No le puedes quitar la espada porque, mira ¿La ves en la mano? Sí, necesito que lleves algo, tonta Pues escucha 95% Eh, toma, a ver si puedes llevar Esto ¿Y si lo matamos? Y esto Toma, esto, lleva esto, lo que he soltado aquí ¿Y si lo matamos y le quitamos el hacha? ¿Ya? Sí ¿Y si le matamos y le quitamos la espada para llevárnosla? Mátalo Y que luego reparezca la espada Aparece la cama Buena, Aiko, buena ¿Verdad tú? ¡Muere, Dani, güey, tú, muere! Es que al no estar en el gremio le cuesta la vida, eh O sea, al estar en el gremio nos cuesta la vida matarlo Muy bien Aquí, gente, matando a nuestro compañero Para poder salvar la espada Anda, que buen sitio se ha cogido para dormir al desgraciado Ojo que voy Lo mata, lo mata al sangrado ¡Eh! ¿Eh? Justo se ha levantado ¿What? ¿What? ¿Qué cojón? Vaya bugazo ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Mira cómo mira ¡Eh! ¡Que está moviendo la cabeza! ¡Tú, qué mal rollo! ¡Tú, qué mal rollo! Oye ¡Tú, qué mal rollo! Esto es que justo se ha conectado Me sigue con la mirada ¡Tú, qué mal rollo! Que justo se ha conectado o algo A mí no me jodas ¡Qué mal rollo! Tú me das mal rollo, eh ¿Cómo que? Está muerto Pero no me deja lootearlo ¡Cuidado, quita, quita! ¡Eh! Sí, oye, sí Tú, qué puto mal rollo Tío, pero Es de película de mío, chaval Bueno ¡Ah! ¡Me sigue con la mirada! ¡No, qué mal rollo! Bueno Lo vamos a dejar aquí, gente Os voy a dejar esta imagen Así ¿Vale? Espera Tío, el señor lo va a hacer así Tío, qué mal rollo Sí, nos vamos a despedir así Con la cara de Dani Guito Bien de cerca Miradlo bien El cuerpo de Dani Guito Que nos sigue con la mirada ¡Tú, mira cómo me sigo con la mirada! Y nada, gente Espero que os haya molado Si es así Ya sabéis, apoyad la serie Dejad un pedazo de like Suscribiros y activad la campanita Nos vemos en el próximo vídeo Salud y hasta luego Adiós, hijo Adiós Adiós, Dani Guito Adiós Adiós, Dani Guito Gracias.